Hola, ¿qué tal amigos de Vibra FM? Soy Chema Castro y me da muchísimo gusto estar con ustedes y presentarles a alguien que es un integrante de una banda que ahorita en la actualidad de verdad la está rompiendo. Me refiero a la bandana nona, la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Está conmigo, nada más y nada menos que Arad Arceo Arad. Mi amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, un gustazo, primero que nada saludando a toda la gente, saludando a ti, mi Chema, este pues aquí en Mazatlán, Sinaloa, sufriendo un poquito con el calor, ¿no? Este porque está está bien rico por aquí el calorcito. Está rico, está rico, pero está fuerte y más allá en en Mazatlán, que es más húbido porque tienes al mar cerca, ¿no? Así es, sí, totalmente, la verdad que sí, ahorita se antoja andar en el malecón con una cervecita, con una michelada y paseando un ratito y pasando un rato, bueno. Eso es bueno, la chelita y el Mazatlán es indispensable. Claro que sí. Oye, este, Arad, he estado oriando mucho últimamente de todo el éxito que están teniendo ahorita con este tema, me vale perderte, que ahorita está súper bien posicionada en Estados Unidos, número uno, y bueno, ¿cómo se sienten? Sí, la verdad que sí, es una gran bendición, la verdad que la gente lo ha apoyado muchísimo, esta canción de me vale perderte, este, pues como tú lo dices, ha sido todo un éxito, tanto en Estados Unidos como aquí en México, en Estados Unidos llegamos al primer lugar en Billboard, y este, y en México también aquí hemos ocupado los primeros lugares, perdón, en monitor latino, entonces, pues muy agradecidos con toda nuestra gente, con todos nuestros fans que siempre andan al pendiente de nosotros, y bueno, apoyando este gran tema que es me vale perderte, y ojalá que lo sigan apoyando, y por qué no, hay que soñar en grande, ojalá que estemos nominados en algún, algún. Sí, digo, ya estuvieron nominados en alguna ocasión para Latin Music, para los Grammy Latin Music Awards, este, y por qué no, estar más nominados, por supuesto. Claro que sí, también estuvimos en los premios, lo nuestro, hace unos, unos, unos años atrás, y este, y bueno, ojalá que, por qué no, con esta canción me vale perder también que, que, que nos nominen, pues. Ojalá y que sí, por cierto, ¿para cuándo hay nuevo material de la banda Rancho Viejo? Fíjate que ahorita estamos, este, sacamos una canción hace unos siete, siete días, si no me equivoco, que se titula Amor Ranchero, es una canción muy bonita, la verdad que está entrando fuerte ahorita, este, por México, por Estados Unidos, este, justo veníamos hablando con el, con el Julio Arámburo, que es el dueño de la banda, el director de la banda, que vamos a hacerle promoción, igual como, con la mismo, como lo que hicimos con Me Vale Perderte, ahora la vamos a hacer con, con Amor Ranchero, que justamente está saliendo ahorita como, como nuevo sencillo, en redes sociales, y bueno, este, vamos a darle la fuerza a esta gran canción, que, que, que está muy buena, eh, para bailar, para llevar serenata, como lo dice la canción, y bueno, ojalá que, que la gente lo apoye muchísimo también. Han tenido mucho éxito, es una banda que empezó aproximadamente en el 2005, 2006, y no han parado, han tenido álbum, tras álbum, tras álbum, tras álbum, éxito, tras éxito, y lo que me ha parecido muy padre de ustedes como banda, es que no, eh, fue una banda que tuvo un éxito, un impacto así, inmediato, sino que poquito a poquito fue escalando, y fue escalando, y ahora de verdad, se han convertido en una de las bandas más cotizadas del momento. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, como tú lo dices, este, es una banda que ya lleva muchísimos años de trayectoria, desde el 2006, imagínate, son tantos años hasta ahorita, y bueno, siempre ha, ha sido una de las bandas, como tú lo dices, que está bien posicionada, gracias a Dios, y gracias al público que nos está apoyando, y ojalá que sigamos entrando en el gusto de la gente, que nos sigan apoyando, y pues nosotros vamos a seguir sacando mucho material para todos ustedes, la verdad. Oye, ¿y qué planes vienen para la banda Rancho Viejo de Julia Arámburo? ¿Tours, presentaciones? Sí, tenemos, de hecho, vamos a estar aquí en México, el do, el primero, perdón, primero de este, del mes que viene, vamos a estar en Guanajuato, este, la verdad que he extrañado mucho estar con toda nuestra gente mexicana, normalmente, pues siempre nos la pasamos en Estados Unidos, donde ahí, ahorita nos está dando, gracias a Dios, trabajo por ahí, por esos lados, por California, por Texas, por Idaho, por esos lugares, la verdad que hemos estado ahí, pero ya he extrañado mucho estar aquí en México, y se nos va a cumplir este sábado, este sábado vamos a estar ahí con toda nuestra gente de Guanajuato, gracias a Dios. Mira qué padrísimo, y oye, Arad, una pregunta, un tantito personal, ¿Cómo ha cambiado tu vida en el estar en una banda como la banda Rancho Viejo? Totalmente, ha sido un giro de trescientos sesenta grados, la verdad que, bueno, yo soy yucateco, yo soy de Mérida, Yucatán, y nunca pensé que se me iba a presentar la oportunidad tan rápido, entré a la banda con dieciocho años, ahorita tengo veinte, este, y bueno, la verdad que me la cambió totalmente, desde lo emocional, este, hasta, hasta lo profesional y todo, la verdad que, este, he aprendido muchas cosas, he aprendido mucho más de lo que me gusta, que es cantar, este, experiencia sobre un escenario tan grande como los que hemos pisado, este, yo, yo estaba en mi casa, o sea, normalmente, pues, yo trabajaba en un norteño que estaba ahí en Mérida, trabajaba en los bares, este, estuve en unos concursos de canto, etcétera, etcétera, pero nunca pensé que, que esto se me iba a dar tan rápido, y pues ahorita ya totalmente diferente, este, me vine a vivir a un, a un estado que realmente no conocía, nunca había venido para aquí, para Mazatlán, este, a, desde vivir solo, o sea, cocinar, todo, o sea, la verdad que fue, fue totalmente diferente, pero gracias. Pero ¿a poco no está precioso Mazatlán? Está muy bonito, yo la verdad que ya me considero, tengo, pues, dos años viviendo aquí, pero la neta, ya me considero como yucateco y Mazatlán, porque este, este, este estado me ha dado mucho, me ha dado muchísimo, yo estoy enamorado de Mazatlán, la verdad. Fíjate, eres un chavo de 20 años, eres cantante de una de las bandas más importantes en este momento, ¿no? Y ahorita que mencionaste la parte emocional, ¿cómo le haces tú para mantener en ti como persona, como ser humano, un balance y mantener los pies en la tierra? Pues eso viene, eso viene desde, desde la familia, la verdad que, este, pues, somos una familia humilde, me, me honra decir eso, porque, este, a veces no, no teníamos, pues no sé, vivíamos al día, pues, no, tampoco éramos tan, tan, tan humildes, pero sí era, era, era vivir al día, y yo sabía lo que era tener hambre, y me, me dormía con hambre y todo, sí me ha pasado, este, y, y, y bueno, eso siempre se va, se va a quedar marcado en mi vida, siempre, el, el ser agradecido con Dios, con la gente, este, con, con la gente que, pues, al final de cuentas son las que nos dan de comer a nosotros los músicos, porque, pues, sin la gente no, realmente esto no sería posible, y sí ha sido difícil, un poco difícil el, el proceso de, de pertenecer a esta gran agrupación, porque, pues, uno viene y se arriesga a una ciudad que no conoce, a una gente, a una banda que totalmente, pues, es diferente a tocar en un, en un lugar, en una cantina o en un bar, o sea, estás frente a mil personas, frente a muchísimos espectadores, y obviamente, pues, tienes que comportarte de la manera más profesional que se pueda, y eso lo he aprendido, digo, o sea, no, me falta mucho camino, la verdad que esto no he hecho, siento yo que no he hecho nada, este, he hecho cosas que a lo mejor nunca pensé hacer, pero, y he conocido lugares también que nunca llegué a, a, a conocer, pero este, esto es un proceso, y falta muchísimo, esto apenas está comenzando, la banda está en uno de sus mejores momentos, y bueno, ojalá que, que, pues, esto siga, siga, y que nos llenen de mucho éxito, la verdad. Pero, te digo una cosa, este, a mí me parece muy bien que un chavo tan joven como tú, sea, eh, tan valiente, y que de verdad esté agarrando el toro por los cuernos, y que vaya, de verdad, eh, consiguiendo, y más que nada luchando por sus sueños, ¿no? Y que te mantengas tan humilde, que te mantengas tan con los pies en la tierra, más que nada por el éxito que ha tenido la banda. Y fíjate, yo tengo, yo tengo un dicho que siempre lo tengo bien presente, el que no arriesga no gana, este, si a mí me ha, me ha, me ha pasado de que he intentado por aquí, he intentado por ahí, a veces no se me da, pero este, también, o sea, no, no dejamos de tocar puertas, y hasta ahorita que se me abrió esta gran oportunidad de pertenecer a la banda Rancho Viejo, estoy agradecido con Dios, y vamos a seguir para adelante, y no nos vamos a rajar. Acaba de entrar en este momento tu compañero, nuestro queridísimo Eric Sarabia, mi queridísimo Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, traía perdido el celular, se me ha ido por el, el sillón y no lo encontraba, entonces, lo acabo de ayer, pero aquí andamos, acá. Pero aquí estamos, Eric, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos disfrutando, o más bien, aguantando el calor de acá de Mazatlán, Sinaloa, que qué bárbaro, ¿eh? Pero es un calor bien rico, hijo. Pues, a lo mejor ustedes sí lo sienten rico cuando vienen para acá, pero nosotros aquí, imagínate, todo el año aquí, aguantando el calor, como que de veces cuando sí se antoja ponerse una chamarrita, uno ahí las tiene arrumbadas, uno todas las. Ah, no, claro, claro, por supuesto. Oye, Eric, estábamos hablando del tremendo éxito que están teniendo ahorita con el tema Me Vale Perderte, de verdad que estamos sorprendidos por cómo esta banda ha, a lo largo de estos últimos años, de verdad que ha ido creciendo de manera impresionante. ¿Tú cómo te sientes con este éxito que están teniendo en este momento? Pues, imagínate, bien contento, se han logrado cosas que, que se planeaban, se planeaban, yo creo, anteriormente con, con canciones anteriores, y a lo mejor por cosas de, de, del destino de Dios, no, no, no se había dado, entonces es algo bien bonito que hasta este momento nos haya tocado a Arat y a mí, una generación totalmente nueva de, de, de vocalistas, de jóvenes, que venimos con muchas, muchas ganas de, de, de seguir haciendo cosas, que nos haya tocado la oportunidad de poder estar en lugar número uno en Billboard, en Estados Unidos, estar, eh, ya dos semanas consecutivas en monitor latino en primer lugar, entonces, imagínate contentos, yo creo que es un sueño que estamos cumpliendo no solo nosotros como vocalistas, sino como agrupación, como oficina, como organización, yo creo que es algo, era algo que, que, que soñábamos, no se había dado, por, como te digo, por cosas de Dios, del destino, pero que mejor que el año dos mil veintidós, donde, donde mucha gente ha logrado, eh, emprender nuevas, nuevas cosas, ha logrado, eh, hacer diferentes cosas que a lo mejor antes no hacían, ¿no? Y que con el dos mil veinte se quedaron rezagadas esas cosas que a lo mejor querías hacer ese año, y dijiste, Ingas, pues no pasó este año, pero pues a, ya a lo mejor el próximo, y no se fue el próximo, pero este año mil veintidós, yo creo que fue un nuevo inicio para mucha gente, entonces yo creo que también ese, este, este año mil veintidós fue un parteaguas para nosotros, para seguir haciendo cosas, ¿no? Me parece muy bien, y son muy sabias tus palabras, y ahorita estábamos platicando con, con Arad, en un aspecto un poquito más personal, y más, este, emocional, están teniendo un éxito tremendo, ahorita, ¿no? En todas partes, entonces, ¿cómo le haces tú, Eric, para mantenerte en balance, para mantenerte con los pies en la tierra? Pues fíjate que, que hay gente, hay gente a, a tu alrededor, que, que yo creo que es muy importante, en la familia, la pareja, en los amigos, que, ahí es tú cuando te das cuenta, que está rodeado de personas, o sea, que son iguales a ti, ¿no? Porque hay veces que las personas, eh, piensan que uno, que uno, eh, no se puede enfermar, que uno no, no, no hace el baño, que uno no come esto, que uno el otro, ¿no? O sea, somos personas totalmente iguales todos, ¿no? Y en lo personal, a mí nunca me ha pasado eso de, de, de quererme volar, o de quererme subir, o ese rollo, y espero nunca me pase, porque tengo una familia que me puede jalar las orejas, eh, una pareja que me puede jalar las orejas, unos amigos que me pueden decir, hey, qué onda, que, ¿por qué estás portándote así? Yo creo que es, es, eso es lo, lo más importante, ¿no? Tener a la, a las personas indicadas en tu vida, para que te digan qué estás haciendo mal y qué estás haciendo bien. Ahora, antes de que ustedes hagan un show en vivo, y esto va para los dos, para, tanto para Adal como para Eric, para ti Eric, ¿cómo se preparan ustedes antes de salir al escenario? Fíjate que el Eric y yo tenemos, tenemos como un ritual, ¿no? Tenemos un ritual, primero que nada, este, pues agradecemos a Dios, este, siempre estamos él y yo, este, como que agradeciendo, antes de subirle el escenario, siempre agradecemos a Dios por traer, por llevarnos al lugar con bien, este, también pedimos mucho por nuestra familia, que los cuiden muchísimo donde quiera que estén. Por los compañeros, pero su familia. Este, el evento, que la gente se divierta, que lo disfrutemos al máximo, este, y y por todos nuestros compañeros lo mismo, tanto por su familia como la de nosotros, el Eric también no va a dejar mentir con, con eso, pues. Y tú, Eric. Fíjate que, que yo creo que, como lo comentó Arán, no nos ponemos a rezar, a hacer oración antes de, de subir al escenario, es un ritual que tenemos él y yo. Eh, coincidimos con eso, ¿no? Porque, pues yo ya tengo ratito en la banda, él entró, y vimos que los dos conectamos con ese reír y dijimos, ah, que qué padre que los dos hagamos esto antes de subir al escenario, agradecer a Dios de que nos haya dejado llegar al evento con bien, con salud, de que estemos ya a punto de subir para trabajar, agradecemos por un día más de trabajo, agradecemos, eh, porque nuestros compañeros, nuestras familias, tienen vida, salud, sus familias, y le pedimos también a, a, a Dios, que la gente que fue a vernos y pagó su boleto, se divierte y se lleva un buen sabor de boca de nosotros. Ya después de eso, eh, antes de subir al escenario, ya en conjunto toda la banda tenemos también un ritual que siempre hacemos, ponemos las manos al centro, eh, un, dos, tres, Rancho Viejo, ¿qué le hace? ¿Qué hubo? Gritamos todos, y ahora sí, nos cargamos, nos cargamos de pila todo y vamos para arriba con, con todos los poderes para que la gente se divierta. Padrísimo, me encanta, y oigan, ¿cuándo van a venir a Sinaloa? ¿Cuándo se van a presentar aquí en Sinaloa? Oigan, es una empresa enorme, para toda nuestra gente de Sinaloa, es cierto, dile, Eric, dile. Ese domingo 4 de diciembre, vamos a estar en el cierre de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa, en el Teatro del Pueblo, vamos a estar por allá, eh, con un gran elenco, si no me equivoco, va a estar nuestro compa Germán Montero, la séptima banda, nosotros, eh, ¿quién más decreto norte? Y no, 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 no recuerdo muy bien quiénes, quiénes son los demás participantes en el elenco, pero vamos a estar ahí en Culiacán, Sinaloa, este próximo domingo 4 de no, de diciembre, 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, vamos a estar por allá en Culiacán, ya a este, hace poquito, el quince de septiembre, el Día del Grito, estuvimos aquí en San Ignacio, Sinaloa, municipio que vio nacer a la banda Rancho Viejo. Así es. Imagínate, eh, un montón de gente, un montón de gente, un montón de gente coreando nuestras canciones en nuestra tierra, en San Ignacio, Sinaloa, digo nuestra tierra porque la banda Rancho Viejo es de San Ignacio, de Limón de los Peraza, que es, que es, eh, pues, depende de San Ignacio, ¿no? De Sinaloa. Entonces, imagínate, contentísimos hayamos estado en San Ignacio este mismo año, en Semana Santa, estuvimos en la estación Dimas, que también es, depende de San Ignacio, y entonces la gente se quedó, yo creo, picada, se quedó contenta, y, y pues, nos dice el presidente, ¿saben qué? Vénganse pa' acá, porque la gente los sigue pidiendo y los está pidiendo, y al principio, eh, dijimos, iremos otra vez, que ya fuimos, ¿cómo nos irá a ir? Y si ya fuimos hace poquito, y la gente nos, nos, nos sorprendió de una manera que no te imaginas, eh, fue algo ya bien bonito, se me pone la piel chinita de, de, de acordarme lo, lo, lo que, lo que pasó ese día, cantamos, tuvimos un récord, ¿eh? Sí, la verdad. Este récord lo, lo rompimos, o sea, habíamos cantado dos horas y media arriba del escenario. Tres. Incluso a lo mejor, dos cuarenta y cinco, tres, a lo mucho, pero este día de San Ignacio, tocamos casi cuatro horas. Entonces, imagínate, nos subimos a las once, once y media, once y media, doce, una, dos, casi a las tres de la mañana terminamos. Y la verdad. Y la gente, y la gente no se iba. Muy, muy chingón, la gente, eh, coreaba a las canciones de la banda Romero Viejo, activo, la verdad que, que se puso muy bien, este, la gente estaba cantando todas nuestras canciones, eh, el Eric ahí, ya casi, casi, ya andaba más o menos ahí. Pues que ya, al calor de las copas, pues ya se la sabe. Yo coraje porque me había, en ese mismo día me pasó, me intoxiqué con algo, no sé qué pasó, me tuvieron que llevar al hospital de volada, y me inyectaron todo el rollo, y pues ya, sí pude, sí pude cantar y todo, pero pues no podía, no podía tomar ni convivir así, tanto así con la gente, pero pues sí me acercaban, imagínate, me arrimaban botella, me arrimaban cerveza, me arrimaban shots, y así de que. No, pero imagínate si hubieras agarrado algo de eso. Pero la pasamos chingón. Ya está todo torcido ahí. En ese escenario, ¿no? Sí, totalmente. Oigan, este, muchachos, pues de verdad, qué orgullo, qué orgullo que pertenezcan a una banda tan exitosa que día, día a día la está rompiendo cada vez más y más y más, y hay que esperar entonces al 4 de diciembre, a esta presentación que van a tener ahí en la Feria Ganadera. Sí, claro que sí, esperen toda la gente de Culiacán, Sinaloa, este es 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, cierre del Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera, ahí nos vemos por allá, esperemos que que nos esperen con todas las ansias del mundo, porque también nosotros queríamos tocar ya en la capital de Sinaloa, tenemos ratito que no tocábamos por allá, entonces esperemos que nos vaya de lo mejor, y también pues le quiero decir a la gente que vaya a escuchar lo más nuevo de la banda Rancho Viejo, que se llama Amor Ranchero, Amor Ranchero, lo más nuevo de la banda Rancho Viejo, recién salidito, acaba de salir la semana pasada, ya lleva sus reproducciones en YouTube, en TikTok, nos está yendo de maravilla con esta canción, acabamos de llegar a un millón de reproducciones en un TikTok que acabamos de subir yo creo hace como unos 4 o 5 días, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que se está yendo reflejado, muy buen camino, se está yendo reflejado todo lo que todo lo que estamos trabajando, entonces ya pueden descargarla en plataformas digitales, ya pueden ir al canal de YouTube a ver el video oficial, Amor Ranchero lo mando de la banda Rancho Viejo. Oigan, y qué le dicen al público de Vibra, que va a estar viendo esta entrevista. No, pues que sigan, que sigan escuchando las canciones de la banda Rancho Viejo, que nos sigan en todas las redes sociales, este en Facebook estamos como banda rancho viejo de Julio Arámburo, en Instagram estamos como arroba banda rancho viejo Julio Arámburo, en TikTok estamos como arroba rancho viejo oficial, y en Twitter estamos como bello en bajo rancho viejo, este ahí van a estar viendo las próximas presentaciones de la banda, los nuevos sencillos, y bueno, que apoyen esta canción de Amor Ranchero, que hagan sus TikToks, nos etiqueten, este vamos a estar reposteándolos, yo y Aleri siempre estamos pendientes de sus comentarios, siempre andamos ahí respondiéndoles, y etiquetándonos y todo el show, así que pues pa' qué, pa' que lo hagan y que sigan apoyando a esta gran agrupación que es banda Rancho Viejo. Así es que hay que darle con todo, con este nuevo sencillo que es Amor, Amor Ranchero. Amor Ranchero. Amor Ranchero, hay que darle, hay que darle apoyo, mejor dicho, a este nuevo tema que es Amor Ranchero, y bueno muchachos, de verdad, les agradezco muchísimo este tiempo, les deseo aún más éxito del que más, del que ahora tienen, y bueno, espero poder estar en comunicación con ustedes, con ustedes muy pronto. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y sigan apoyando la música de la banda Rancho Viejo, ánimo. Ánimo. Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Yo soy Chema Castro, esta entrevista para Vibra FM con Arad y Eric, de la banda Rancho Viejo de Julia Arámburo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!